Quería decir que somos nosotros los que os agradecemos que hayáis hecho estas películas y las traigáis a Málaga, de verdad. La razón de ser del festival es precisamente esa, el apoyo a la producción española. Hemos tenido este año una suerte excepcional por las películas que hemos podido seleccionar. Nosotros estamos muy contentos y os agradecemos a vosotros, de verdad, de verdad, de verdad. Y tanto el Comité de Selección como yo también, que formo parte del Comité, asumimos toda la responsabilidad. Si hay que echarle las culpas a alguien, ya se las echará. Y es a nosotros. Muchas gracias. Os tenemos la palabra para cualquier intervención que queráis. Nos habrá quedado claro después de estas intervenciones que el Festival de Málaga no es un festival de comedia. Lo digo por evitar que luego se repita una y otra vez el tópico de que en Málaga van las comedias. Pues aquí solo va la comedia de Daniel Burman. Hola, buenos días. Hola. Estamos en un momento muy difícil económicamente. El gobierno está recortando los presupuestos. Se nos dice que los festivales mantienen su presupuesto. ¿Cómo se ha enfrentado Málaga a este momento tan difícil económicamente? Bueno, nosotros también hemos sufrido un recorte, es lógico. Yo pienso que es un momento muy especial para replantearnos qué deben ser los festivales de cine, cuál es su razón de existencia, si es que la tienen, para qué sirven, cuánto cuestan y cómo se frega ese dinero. En este sentido, yo quiero manifestarles que el Festival de Málaga ha tenido un recorte presupuestario de 1,5%, lo que es poco desde mi punto de vista y yo quiero aquí hacer costar mi agradecimiento especialmente al Ayuntamiento de Málaga. El festival pertenece, es una sociedad que pertenece al Ayuntamiento de Málaga, que engloba no solo el festival, sino también toda la programación y la gerencia de un complejo cinematográfico con cuatro salas que tenemos abierto todo el año en Málaga, que es el Cine Albénit, dedicado fundamentalmente a la versión original y al cine español especialmente. Y junto a eso, otras actividades que hay durante el verano y durante todo el año. Todo esto hace que la participación del Ayuntamiento sea fundamental. Prácticamente es el 90% de la aportación pública al festival. El otro 10% se lo dejamos al Ministerio de Cultura, al que yo le agradezco que este año nos haya mantenido en la cantidad que nos dio el año pasado. Esto, 100.000 euros exactamente, es una subvención nominativa, junto con la de Huelva y con San Sebastián son los únicos festivales que tienen subvenciones nominativas, aunque hay otros que por otra partida presupuestaria de concurrencia pueden tener más subvenciones que las de San Sebastián, no, San Sebastián no, pero que las de Huelva o las de Málaga. Quiero decir que a partir de la... y después nosotros nos hemos buscado al máximo el apoyo de los patrocinadores privados. Creo que hemos llegado a una cifra interesante. Y yo quiero agradecer a todas las empresas que en este momento tan difícil. Ustedes verán algunas aquí, pero después en Málaga verán el completo de toda una serie de empresas de muchísimos sectores que apuestan por el Festival de Málaga, lo cual para nosotros es una satisfacción, porque eso supone que la realidad social y económica, no solo de Málaga, sino también de España, apoya a la cultura en un momento extraordinariamente diferente. En ese sentido yo quiero hacer constar que hemos procurado justificar todas las inversiones que hemos hecho, procurar hacerlas con el menor costo posible y ustedes al final del Festival juzgarán el resultado. Pero, perdón, una repregunta. Cuando hablaba de replantear la función o la naturaleza de los festivales, ¿a qué se refiere? ¿A la duración? ¿A qué se refiere? Yo me refiero a que tengan un sentido. Hay festivales que no han tenido sentido. El de Málaga pretende tener un sentido y pretende ser fiel a ese sentido. No quiero dar nombres. Ya también digo que en España ha habido demasiados festivales. Creo que el número anda por 250 más o menos. Pienso que mucho de ese dinero que se ha gastado en esos festivales se podría haber gastado en cultura cinematográfica mucho más rentable culturalmente. Hay muchos sitios donde apenas se distribuyen películas importantes nacionales y españolas. Y sin embargo tienen un festivalito porque el concejal de turno, el no sé quién de turno quiere hacerse una foto con no sé quién. Esto puede... Esto puede... Esto puede...